Nos encontramos con el ganador de esta octava edición del concurso Rambla Panteón Francés 2018. ¿Cuál es tu nombre, ganador? Víctor Cruz. Hola, Víctor. Dinos, cuéntanos, ¿cómo te sientes al saber que eres el ganador del octavo concurso de arquitectura? Pues estoy súper feliz porque no me la creo. O sea, el hecho de que solo soy yo en mi equipo, suena muy raro y es como algo que no esperaba que pasara. Es más como un... este concurso fue más un reto para mí y digo, vaya que nos fue bien. Pues sí, la verdad es que sí. Estás contento con lo que entregaste, con el proyecto que entregaste. ¿Crees que te hizo falta algo, que estuvo incompleto? Ya después que lo viste, que lo entregaste, que lo viste presentado en nuestra página de internet. Dijiste, me faltó algo, le hubiera puesto esto. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues mira, en mi caso particular, como yo fui el que preparó todo este trabajo, siempre ya después de la entrega te das cuenta de todos los errores o de los pequeños detalles que se te van. Entonces, por lo regular siempre como arquitectos tenemos esa idea loca de definir todos los detalles. Entonces, sí, me faltaron muchas cosas seguro, pero estoy feliz con lo que entregamos. Perfecto. Cuando viste de lo que trataba, ¿cuál era la idea principal que tenías que presentar? ¿Cómo fue que tú la capturaste? Nuestra idea principal era desarrollar la rambla del Panteón Francesco, o sea, mejorar ese paso peatonal. Después ya serían los otros dos edificios y la capilla abierta. Entonces, ¿cuál fue tu idea más o menos de crear la rambla y todo el contenido que era de los edificios? Este concurso en particular, la dificultad fue bastante dura, porque como desarrollas en dos láminas, realmente son tres proyectos y cómo le das la jerarquía a cada uno de ellos. ¿Cuál fue tu jerarquía? Lo más importante es la rambla. Claro. O sea, ese fue el que en mi caso ocupé una lámina completa para poder explicar mis ideas. Sí. Que en ese mi idea principal, exactamente en la rambla, fue tenemos dos problemas en el cómo conectar el centro médico con Parque Delta. Tenemos estas avenidas súper pesadas que son Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, además de Eje 3. Entonces, al estudiar el contexto, tienes Viaducto, que es un, como el nombre lo dice, es una vía de agua. Que esa fue como la intención de, todos van a ser parques o cosas así, entonces, ¿por qué no aprovechamos que tenemos un río al lado de nosotros para poder crear un oasis urbano en este proyecto? Además de que el tema de lo que es el cementerio, con lo que teníamos que desarrollar de la vivienda y de la parte de los velatorios, era más estudiar como el contexto con la colonia Buenos Aires, que también iba a implicar un alivio para esta colonia, que también es una de las, digamos, peligrosas de nuestra ciudad. ¿En qué te basaste para realizar la rambla? Ya hablando de diseño, de contexto, de material, si quieres mencionarlo también. Respecto al diseño, tenía claro que no podía ser algo bastante rebuscado. De por sí la arquitectura es muy compleja, entonces decidí que fuera lo más recto y lo más purista que se pudiera, porque esto le daba al proyecto un símbolo de solemnidad con todo el tema de la muerte. Perfecto. Bueno, ya hablando de tu proyecto, de cómo te sentiste, ¿cómo integras a tu familia? Mencionándolo en tu discurso, ya cuando se mencionó que eras el ganador, ¿cómo involucras a tu familia en este proyecto? Y en este, este, en este, en este premio que te estás llevando. Bueno, en la arquitectura creo yo que no es el solo yo, yo, yo y yo diseño, ¿no? O sea, siempre con mi familia es, ayúdenme, ¿qué les parece este dibujo? ¿qué les parece este render? Siempre pido segundas opiniones en el tema de que ellos, como no son arquitectos, ven cosas que yo no veo, entonces eso me ayuda bastante para enriquecer el proyecto. Perfectísimo. ¿Nos puedes platicar qué vas a hacer con tu premio? Si vas a hacer un proyecto para ti solo, para empezar, este, alguna, algún despacho, ¿qué piensas hacer con tu...? ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente cuando te dijeron ganaste? Pues realmente sí es un tema de invertir como en una oficina a futuro, o sea, creo que va por ahí el tema de tener mi propia oficina, pero esos son ya temas a largo plazo, entonces yo creo que va por ahí. Pues te agradecemos mucho y te pediríamos que si das unas palabras para los participantes anteriores y para los futuros ganadores. Ahorita el arquitecto Francisco Serrano me decía que los concursos siempre perdemos nueve y ganamos uno, o sea, el índice de poder ganar es muy bajo, entonces el hecho de poder ganar uno de esos nueve significa bastante para todo el esfuerzo que siempre realices. Entonces yo creo que para todos nosotros que pretendemos ser arquitectos, creo que es una buena oportunidad para seguir desarrollando nuestras habilidades, entonces creo que la idea es nunca desistir y siempre seguir avanzando. Muchísimas gracias, gracias por haber venido, por haber asistido, por haber acompañado, muchas felicidades, esperemos que para los próximos concursos también seas partícipe y te entregues con nosotros, a lo mejor solo o acompañado no importa, pero que sigas participando y mucho éxito, muchísimas gracias.